Resaurador de mi alma, sanas el dolor Resaurador de mí, ayer, oh te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre, por siempre Resaurador de mi alma Resaurador de mi alma, sanas el dolor Resaurador de mi alma, sanas el dolor Resaurador de los cielos Resaurador de mi alma, sanas el dolor El mundo se alegra Te glorificaré, te glorificaré Te bendeciré, te bendeciré Por siempre, por siempre 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 Te bendeciré